El asador, en este caso, ¿vas a seguir un poco la historia y la trayectoria de tu hermano? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Buen día. Sí, vamos a ver qué papel jugamos el día domingo. ¿Quién te acompaña? Ignacio Vasconcelo, un compañero de trabajo. Bueno, ¿quién de los dos va a ser el fogonero? ¿Quién de los dos va a ser el asador? Bueno, hasta ahora yo soy el fogonero y él el asador. ¿Se han preparado? ¿Han estado revisando algo un poco? Sí, sí, no, no, estamos charlando, estamos preguntando algunas cositas que por ahí nosotros no la tenemos bien clara. Estamos armando el stand y bueno, estamos armando todo para el día domingo. ¿Han tenido acceso al reglamento? Sí, sí, sí. Lo primero que hice, hablé con la señora de Pince, me pasó el reglamento. Se lo pasé a mi compañero también. Y bueno, hay algunas cositas que hay que ir respetando, ¿no? Nada difícil, nada que no se pueda cumplir. No, 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 no. Hay que cumplir nomás una norma. Con el tema del fuego, con el tema de la vestimenta. Bueno, hay un montón de requisitos que vamos a tratar de cumplirlo a rajatabla, ¿no? Vamos a tratar de armar un buen stand. Representamos acá una firma comercial que Miraema, Sociedad Anónima, que a raíz de Natalia Miranda es que nosotros estamos allá, vamos a participar, ¿no? Surgió de una charla que tuvimos con él y bueno, un poco él me incentiva para que llegamos. Dice, ¿por qué no sigues los pasos de tu hermano? Que acá, que allá y bueno, así que él fue quien me pegó el empujoncito y bueno, hoy vamos a representar a la firma esta. ¿Con qué idea van ustedes? ¿A participar y hacer una buena trayectoria o van directamente a buscar el primero o el segundo? No, no, no. Vamos a participar. Vamos a participar y bueno, después se verá a ver qué... que con el correo de los minutos, con el correo del tiempo, a ver qué nos lleva, ¿no? Todo el que va a participar va a querer ganar, ¿no? Sí, claro. Pero no, no, nosotros vamos a participar, hacer que da buena imagen, vamos a tomar conciencia que vamos a participar, representar a una firma, una firma comercial y bueno, tenemos que dejar de buena imagen también a Villa Udoro, ¿no? La pregunta es que cada vez es que es raro que nunca hiciste dupla con tu hermano, ¿no? No, la verdad que no, la verdad que no, porque bueno, teníamos personalidades muy fuertes los dos, digamos, y por ahí hemos participado en unos asados y por ahí yo le decía, mirá que te falta, y me decía, no, no, callaste el asado suyo, entonces íbamos a terminar mal. Entonces en esta vuelta no. Siempre él participaba con Vanessa o con Negromota, sí, sí. Pero bueno, no obstante eso, yo por ahí veía las cosas que hacía y le pedía, le preguntaba algún consejo, alguna cosa de esas, pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. En línea general, ¿cómo han pensado el stand? ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a llevar el cuadro que nos dio, que le dio el señor intendente a acá de Villa Udoro, que le hizo el reconocimiento a través de la fiesta del trigo, eso lo vamos a poner con los trofeos de él. Llevamos también de mi hermano, sí, 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 todos los que le dieron a él. Después llevamos unos banners para colocar atrás, y bueno, otra serie de cositas que van a ir colocadas a la orilla, pero bueno, está todo en etapa preparativa recién. Ajá, vamos a la regla. Bueno, así que, bueno Gustavo, muchísima suerte, y sea el resultado que sea, a la vuelta hablaremos. No, no, totalmente, por el momento nosotros vamos a participar, el momento dirá si podemos ganar algo o no, vamos a tratar de dejar buena imagen, y representar a la firma Mira Ema, que es lo que nos dio el empujoncito para que estemos nosotros ya. Muchísimas gracias. ¡Gracias!